En la serie Aile, Leila de Cana Nergudera abrió tarde, pero cautivó al público. La serie Aile, Familia, la serie show televisión, completó la primera temporada con su episodio 13. Nombres muy influyentes se unieron en los papeles principales de la serie. Si bien la armonía del dúo Serena y Sarkaya y Tan Statutuk fue muy apreciada, los nombres experimentados en otros roles también ofrecieron actuaciones notables. Uno de estos nombres fue Cana Nergudera, quien interpretó el personaje de Leila. Muchos fanáticos vieron al personaje de Leila de fondo en los primeros episodios y como un papel tenue. Sin embargo, fue una salida notable que el personaje de Leila aumentara gradualmente su peso en la historia y dejara su huella en los últimos capítulos. De hecho, al final de la primera temporada se reveló cuán alta fue la respuesta social del personaje entre los fanáticos de la serie, quienes cuestionaron por qué Cana Nergudera aceptó este papel. Con su identidad de mujer cuyos propios deseos siempre han sido ignorados por su familia, y donde otros deciden cómo vivir su vida, Leila es un ejemplo para millones de mujeres en la sociedad que viven situaciones similares. De hecho, el personaje de Leila Soikhan también explica que el nivel de ingresos de las familias no es importante en la presión para moldear la vida de sus hijas. Cana Nergudera es también una mujer que no pudo casarse con la persona de la que se enamoró, saboreó el dolor de su muerte, se casó con la persona que su madre quería y tuvo un hijo, pero no fue feliz. Su interpretación de un personaje femenino con un valor social tan alto es suficiente para explicar por qué Cana Nergudera aceptó ese papel. La actriz también expresó un pensamiento similar en su entrevista, y dijo que el desarrollo del personaje de Leila la afectó mucho. Al explicar que hicieron una muy buena temporada en la serie A.L. y que estaba muy feliz, Cana Nergudera contó lo siguiente en la escena de despedida de temporada, donde se reunió con sus compañeros. Me siento emocionado. Nos sentimos bien para la próxima temporada. Fue una temporada bastante buena. Creo que me espera un trabajo increíble. Estoy con gente excelente. ¿Qué más se puede pedir? Al afirmar que hay escenas en la historia de la serie que no puede olvidar, la actriz agregó que está contenta de que el personaje se haya desarrollado bien.